Vamos a consultarle, el pasado 7 de septiembre había una conciliación, capitán. ¿Llegó usted a esa conciliación o no se presentó? ¿Qué ocurrió? Yo creo que la verdad no se puede querellar y la verdad no se puede conciliar. Ellos llegaron en plano, en general, que había una conciliación. Yo no acepté la conciliación. Vamos a llegar hasta las últimas instancias porque es mentira entonces que me digan que el hermano del presidente está esperando sentencia en Estados Unidos y que él es el jefe del Estado Mayor Conjunto y que el otro era el ministro de Defensa. Entonces yo creo que situaciones ridículas de estas en nuestros medios y en nuestras leyes. Por eso hay que luchar para cambiar este sistema. Entonces usted no llegó a esa conciliación del 7 de septiembre. Yo no llegué a esa conciliación. Nos vamos a sostener. Yo creo que si hubiera justicia en este país no hubiera querella porque lo que yo dije es la verdad. O sea, que lo que sucedió en aquella época es el fruto que hoy en día el hermano del presidente está esperando sentencia en Estados Unidos. Que me diga el general Díaz Zelaya, entonces es mentira que la Fuerza Armada cuidaba a Tony Hernández. Entonces hay situaciones difíciles y engorrosas. Esto se ha tomado como una venganza, como una persecución, una persecución política. Yo no sé cuál es la intención, yo no sé cuál es el miedo que le digan la verdad. Y yo se lo repito aquí, le digo yo no soy coronel y ni fui general. Yo no he sido ladrón. Y eso hay que ver. Y cuando recuperemos este país vamos a también a proceder contra todos esos generales y coroneles que se han hecho millonarios dentro de las instituciones armadas. ¿La inasistencia a esa conciliación cree usted que sea el argumento para la detención esta noche? Yo creo, esta es una situación del gobierno. Recuérdese que por lo que se denunció del narcotráfico y todo lo que ocurría en nuestro país, es el hermano del presidente el que está esperando sentencia en Estados Unidos. Yo no tengo ningún hermano que esté esperando sentencia en Estados Unidos por narcotráfico. Esa es la realidad que hoy en día vivimos. Yo le pregunto a todos esos títeres de militares y policías que tienen en este país que porque no hacen nada contra todos estos que se han mencionado en narcotráfico. Porque no liberan una orden de captura e investigan cada uno de estos actos pechornosos. Andan ahí con datos y diciendo que han operado, que el narcotráfico solo un 3% cuando sabemos perfectamente que el 95% de la droga pasa por este país. ¿Qué es lo que le han dicho las autoridades hasta el momento, Capitán? Bueno, estoy esperando nada más que lo que sucede esperando una orden de que si me van a dejar ir libre o me van a llevar detenido a una apuesta de policía. Le agradezco al pueblo hondureño y a la población que ha acudido. Por ello no fui trasladado a una apuesta de policía porque a minutos después de haber publicado que hemos sido detenidos por la policía y que tenemos una orden de captura, acudió una cantidad de hondureños que quieren que este país cambie. Bueno, esto es lo que podemos nosotros rescatar en cuanto a esta entrevista con el Capitán Orellana. Ya se está hablando, en estos momentos ya solo se queda esperando qué es lo que va a suceder en el momento que llegue esta comisión por parte de los derechos humanos y también de algunas autoridades competentes para que le notifiquen realmente si va a ser movilizado a una estación policial, sería aquí en la colonia Kennedy o en su defecto será dejado en libertad en estos momentos que se encuentra aquí detenido por las fuerzas policiales en la salida celorente de la capital. Si no hay consulta, nosotros siempre nos quedamos al pendiente aquí en este sector. Alan, milagros. Carlos, vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes de esta noticia de último momento. Vamos a estar pendientes por el hecho cuando se movilice a qué posta será trasladado. También hemos estado esperando la reacción de parte también de las autoridades. Y una consulta que tengo yo que hacerle al excapitán y que sí me gustaría que mi compañero Carlos Raudales, ya que está ahí con él, aproveche y que le ponga el audífono y que desde el estudio le consultamos si él tiene documentos que involucren a altos jerarcas de las Fuerzas Armadas, si él tiene en su posesión documentos que los involucre de lo que está diciendo. Porque las declaraciones que el excapitán Santos Orellana ha brindado son muy fuertes y sabemos que el pueblo hondureño está pendiente y quiere saber. ¿Queremos hacerle la consulta, Carlos? Bueno, escuchemos, Carlos, si nos podemos nosotros también trasladar con esta última pregunta, con esta última pregunta, por esta última pregunta para ver si él tiene estos documentos en mano, porque le serviría también para su defensa. Sí. Le serviría también para su defensa. En un caso bastante complicado se encuentra el excapitán Santos Orellana donde estamos mostrando imágenes en vivo a través de HCH Televisión Digital. Estamos en vivo, repito, en este momento cuando ya son las 10 más 49 minutos de la noche. Redes sociales también con, bueno, con un público también comentándonos y también queriendo participar. Ya vamos a sacar llamadas telefónicas, pero a la pregunta que hizo Milagros. También nuestro compañero Carlos Raudales. Sí, vamos a hacerle la consulta también. Es que el pueblo hondureño, siendo cebo, ojalá, pero de mi parte uno tiene muchas consultas porque este es un tema muy sensible que nos involucra a todo el pueblo hondureño. Raudales, por favor, hagámosle la consulta al excapitán Santos Orellana, si él tiene en su pertenencia, si tiene físico documentos que comprueben todas las declaraciones que él ha vertido en el transcurso de estos años, de estos meses, que él nos pueda dar declaraciones si tiene esos documentos en su poder y si ya lo presentó a las autoridades. Así es, vamos a tratar de consultarle en estos momentos, Milagros Flores, Milagros Flores, vamos a tratar de consultarle al capitán Santos Orellana. Milagros Flores desde el estudio le pregunta si usted tiene pruebas, tiene documentos para acusar a quien acusa de narcotráfico en el país. Que le pregunte, dígale a Tony Hernández, o que le pregunte a la corte del Distrito Sur Nueva York quiénes participaban en el narcotráfico. O sea, es mentira que el hermano del presidente está esperando sentencia. O sea, dudan todavía los periodistas y los hondureños de que el hermano del presidente está esperando sentencia en Estados Unidos. Entonces es ridículo. Yo creo que esto se convierte en ridículo, en una pregunta de estas. Y cuando nosotros sabemos perfectamente que todo se ha entregado, todo se ha dicho. Vamos a formularle de manera correcta la consulta al capitán. Carlos, vamos a colocarle el audífono, por favor, vamos a formularse de manera correcta. La intención es que él nos pueda explicar al pueblo hondureño, si tiene estos documentos, presentarlos, porque eso nos ayudaría a que se haga justicia en el país. Y él es una de las personas que ha alzado la voz y ha tenido el valor de decir muchas cosas que en el país no se han dicho. Entonces, queremos yo, en lo personal, tengo esa duda, no sé si el pueblo hondureño también, saber si él tiene esas pruebas, que las presente, para que de esa manera se pueda hacer justicia en Estados Unidos. Ahí está el hermano del presidente. ¿Por qué aquí el país, por qué en el país la justicia hondureña no ha hecho nada aún? ¿Qué tenía el ministro de Defensa de esa época, Samuel Reyes, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Freddy Santiago Díaz Zelaya, y el diputado Juan Antonio Hernández Alvarado? ¿O es mentira entonces que el diputado Juan Antonio Hernández Alvarado está esperando sentencia en Estados Unidos? Pregúntenle a Díaz Zelaya si lo conocía. Entonces, mire, que no sean ridículos, si la seguridad y todo se la proporcionaba la misma institución armada. Entonces, ¿cómo es posible que hoy se van a ensanchar contra el capitán Rodrigo Oriana? Porque les dijo, es que esa es la realidad de lo que está pasando en el país, y eso no lo podemos cambiar, y eso no lo podemos cambiar. Si yo no puedo venir como él quería que yo le pidiera disculpas en los medios de comunicación, ¿cómo yo voy a venir a pedir disculpas? Yo creo que mis principios y todo eso no me lo permiten venir a pedirle disculpas. Si ellos han sido los responsables del desorden en este país como institución armada, permitieron una reelección ilegal, han permitido el lavado de activos. Pregúntenle ahí si no le dieron 50 millones. Al pueblo hondureño, les voy a dar esta noticia de antesala. Pregúntenle dónde están los 50 millones de lempiras que le dieron a las Fuerzas Armadas para celebrar la Navidad. ¿Será justo en un país que no tiene educación ni salud? Ah, será justo, y ahí está la documentación. Entonces, ¿por qué me voy a indignar hoy como hondureño cuando no tenemos salud y educación y despilfarran el dinero que le cuesta a este pueblo hondureño a sus impuestos, a mis impuestos? No sean ridículos, hombre. Pero usted nos indica en los jefes militares de haber despilfarrado dinero y de haber incurrido en otro ilícito mientras estuvo activo en las Fuerzas Armadas. Mire, Brian, yo me he presentado a la justicia, tengo una carta de libertad definitiva en ese caso. ¿Por qué no le preguntan al coronel que a mí me acusó de ese despilfarrio de dinero? ¿Sabe qué pasa con eso? Que todo el tiempo le quieren echar al subalterno y no se hace responsable los superiores de cada una de las circunstancias que pasan. Yo puedo presentar el caso como se llevó y quién fue el responsable del desorden de ese dinero. Ahí está en Vida Mejor, es parte de la estructura de Vida Mejor, el coronel Saúl Orlando Coca Cantarero. Yo no soy ningún ladrón. Dígame ladrón si hubiera sido coronel o general. Pero yo no soy ningún ladrón para eso. Yo no le voy a tomar un dinero porque hay cosas insignificantes en este caso. Eso es lo que dice este general y este otro. Entonces, situaciones de esas. Yo me voy a presentar, me voy a presentar con esta situación que pasó donde me acusan que jamás he despilfarrado un fondo del Estado, que deberían ser investigados. Son ese montón de coroneles y generales que hoy en día son millonarios. Capitán, con esta consulta captura en el estudio para que usted de inmediato pueda escucharlo. ¿Será algún mal plan en su contra? Repítame, por favor. ¿Será algún mal plan en su contra esta supuesta captura que le están haciendo hoy? Bueno, yo creo que todo esto se ha enmarcado después de lo que pasó con el general que lo abucharon en la Corte Suprema de Justicia. La misma estructura, la misma contrainteligencia comenzó a sacar situaciones que pasaron en mi hoja de servicio. Me acusaron de que me he mantenido y he ido a los procesos. Me presenté a este proceso por defalco en una cooperativa. Yo no soy responsable. Y yo puedo presentar todo lo que yo hice. Me presenté a un juicio oral y público en Ceiba donde me dieron una solutoria porque me acusaron de tortura, me acusaron de todo esto. Entonces, yo estoy tranquilo porque yo sé que no le he robado a nadie. Entonces, ¿por qué se ensanchan contra uno y empiezan a hablar sandeces de estos generales? Que le digan al pueblo hondureño cuándo es que tienen que defender la constitución, hombre. Si son generales de papel. Si lo que sirven es para andarle sirviendo café a los políticos, hombre. Para eso se ha utilizado hoy las Fuerzas Armadas. Bueno, desde el estudio le va a consultar Milagro Flores y Alan Paul Carranza. Usted puede escucharle. Ex-Capitán Santos Orellana, gracias por atendernos. Le saluda Milagro Flores. De acuerdo con las informaciones que usted ha vertido en los últimos días, ¿cree usted o tiene conocimiento si habrán nuevos pedidos de extradición que involucren a altos mandos de las Fuerzas Armadas del país? Claro, con la captura del general Salvador Cienfuegos en México, que es un ex-ministro de defensa. Recuerde que la cadena de narcotráfico hacia Estados Unidos es Honduras, Guatemala, México. Y es, y mire, ver en un medio de comunicación a hoy a ese ministro de defensa y a ese jefe de las Fuerzas Armadas, es ridículo decir que el 3% de la droga pasa por Honduras, cuando sabemos nosotros que el 95% de la droga pasa por Honduras. Pregúntele, ¿por qué no dijeron hoy que ayer habían caído tres avionetas en Brun Laguna? Entonces, aquí tenemos toda la información, pero es difícil apegarse a esta realidad. Yo creo que es difícil pelear contra este sistema. Capitán, Capitán, le saluda a Alan Paul. Ha seguido usted también en comunicaciones con Estados Unidos también para este caso. Mire, la información y todo eso que sucedía en el narcotráfico, y en el caso del hermano del presidente, los agentes de la DEA tienen toda esta información. Es lamentable lo que pasa y lo que ha sucedido. Con una orden vieja del 2016, donde me querían vincular a la muerte del embajador de Estados Unidos, esa es la realidad que hoy en día vivimos. Pero bueno, nos vamos a enfrentar al sistema, estamos peleando contra todo este sistema. Así es, Capitán, ¿quiénes son esos generales que se estarían enriqueciendo de las arcas del Estado actualmente? ¿Usted tiene conocimiento de quiénes son? Mire, el día miércoles voy a poner una denuncia en la Fiscalía de la República, donde voy a dar nombres de todos los militares y de generales que han estado involucrados en estos actos, que le han robado a este país, que han comprado, han sobrevalorado equipo y todo eso. Entonces, ahí es que esa es la respuesta que deben de dar el pueblo hondureño. ¿Cómo es posible que en un país tan pobre para celebrar la Navidad le dieron 50 millones? ¿Y a dónde está ese dinero? Cuando este país no tiene salud ni educación, para comprar equipo musical gastaron 43 millones. Entonces, esto no va a ser ridículo. Yo creo que yo me voy a presentar el miércoles a la Fiscalía para presentar esta denuncia de cada uno de estos actos mochornosos que ha sido enfrascada en la institución armada. Así es, es capitán. También tenemos otra consulta. En los últimos días se han dado varias desbajas. Se han separado de su cargo varios elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabe por qué motivo? Mire, el que está en contra del sistema en decir que el presidente de la República es parte del narcotráfico en este país, he estado de baja en este país. Eso de que dicen que están vinculados a la maras, a pandillas, al narcotráfico, ¿por qué no presentan ese requerimiento? ¿Por qué no presentan a la Fiscalía la acusación formal para que estos oficiales que les dieron de baja los metan presos y no los manden a su casa? Entonces, eso es ridículo de la institución armada que eso digan, que les dieron de baja. Pero si les dieron de baja, ¿por qué no presentaron las pruebas para que los envíen presos? Porque son responsables de algún delito. Capitán Santos, bueno, con todo lo que usted también ha comentado, persecución política lo sigue sosteniendo a esta hora de la noche. Último momento. Así es, Ala Paula, esto es una persecución política difícil, pero bueno, hablar en contra de un gobierno, en soñar que podemos darle lo mejor a nuestros hijos, en que haya educación, en que haya salud, en que se respeten los derechos humanos, no solo para el Capitán Rodríguez, sino que para todo este pueblo hondureño. Ahora, me gustaría que usted dirigiera en este momento todo Honduras. Todo Honduras, Capital lo está viendo, lo está observando, lo está escuchando. Todo Honduras, Honduras está conectado con HCH Televisión Digital. ¿Qué le puede decir a muchas personas, a defensores de derechos humanos, a la población en general, que está viendo HCH conectado a través de las redes sociales, a través de cada televisor, en cada casa del país, en cadena nacional? ¿Qué le puede decir a aquellas personas que le han ayudado, a aquellas personas que se han abocado a usted, a que han creído en usted? ¿Qué le puede decir a la ciudadanía? Bueno, yo le he dado un llamado al pueblo hondureño, y que es el momento preciso que recuperemos a este país, porque nos pertenece. Yo creo que instituciones como la Fuerza Armada, la Policía, son instituciones nobles a este país, solo que han sido mal manejadas. Hay intereses políticos y económicos dentro de todo esto. Yo creo que si usted se hace una evaluación y pregunta, el 99% de los oficiales, de policía y militares, vienen de hogares humildes, donde no tienen educación, donde no tienen salud, y la única salida que uno tiene es entrar a las Fuerzas Armadas o entrar a la policía. Eso me sucedió a mí. Yo vengo de un hogar de campesinos, y mi única oportunidad para salir adelante fue ingresar a la institución armada. Sí, otra consulta también con respecto a lo que usted mencionaba, el capitán Santos Orellana, sobre estas avionetas que han caído en los últimos días en el país. Luis, ¿sabe usted quién estuvo a cargo de eso? ¿Qué autoridades tuvieron conocimiento de lo mismo? Mire, con un sistema coludido, cuando ellos manejan inteligencia, cuando ellos manejan radares, cuando ellos manejan cada uno de esos, entonces pregúntele al general Díaz Zelaya, que por qué no le cuentan la verdad a este pueblo hondureño de narcotráfico, de quienes están involucrados. Porque si usted le pregunta y le dice quién era Tony Hernández, no lo conocía. O pregúntele a cualquier funcionario del Estado o de las Fuerzas Armadas, pregúntele quién es Tony Hernández, no le va a decir quién era Tony Hernández, porque es el hermano del presidente, es el mandador, es el dueño de la hacienda, y a cuál ellos le sirven. Bueno, ¿qué mensaje en este momento le puede mandar usted a las autoridades, al presidente de la República, a aquellas personas, como usted lo está expresando, y lo ha dicho ya por tercera vez, que es una persecución política, ¿qué mensaje usted le daría a las autoridades? Yo un mensaje le digo a las autoridades y a este presidente que renuncien, y que pongan personas capaces que pueden dirigir este país, dígame, ¿cómo es posible que alguien va a venir a hablar del narcotráfico y va a dirigir este país cuando su hermano está esperando sentencia en Estados Unidos? ¿Cómo va a venir a hablar las Fuerzas Armadas de narcotráfico si eran los responsables de dirigir y de cuidar el hermano del presidente? Entonces, es algo ridículo, pero yo le digo al pueblo hondureño que es el momento que comencemos a recuperar este país, porque sí se puede recuperar. Yo creo que podemos tomar y recuperar, porque los pobres somos más y los que necesitamos seguridad y necesitamos que nos respeten los derechos humanos en este país somos más. Yo creo que sí podemos rescatar Honduras y que sea en beneficio de este pueblo hondureño. Tenemos la duda también, excapitán, si todavía está vigente esa orden de captura en su contra, y si sí está vigente, ¿hacia dónde lo van a llevar? ¿Tiene conocimiento? ¿Le han dicho a las autoridades hacia dónde se dirigen ahora que lo tienen detenido? Bueno, me dijeron que me iban a trasladar a una apuesta de policía, que había una orden vigente, y hasta el momento no me han traído ninguna orden para ver qué es lo que está sucediendo. Si lo detienen y todavía está vigente la orden, usted ha dicho que el miércoles se presenta a la fiscalía, pero si lo dejan capturado, ¿cómo va a ser para hacerle llegar a las autoridades esas pruebas que usted tiene en su poder? Bueno, yo creo que la fiscalía es el único ente de investigación en este país y debe acudir para poder esclarecer cada una de estas situaciones en el desorden económico, en esa tasa de seguridad donde se han derrochado millones a millones. Esa es la verdad hoy en día. Yo creo que eso es lo que el pueblo debe entender y ver que lo que nos han comido son nuestros impuestos, nos han comido es el pueblo hondureño, los que pagamos nuestros impuestos en cada una de estas situaciones. Así es. Otra consulta también. ¿Ha recibido atentados, es capitán, en estos últimos días? Y si es así, ¿usted tiene conocimiento de quiénes son estas personas que atentan contra su vida? Bueno, yo creo que es una persecución política, es una persecución del gobierno y, bueno, nos hemos mantenido y nos vamos a seguir manteniendo en toda esta situación desde que ya está pasado. Bueno, ya está usted en comunicación con su familia. ¿Cómo se encuentra en este momento también de su esposa? Bueno, se han quitado en este momento los audífonos. Seguimos escuchando. Mucha atención a este informe de último momento. Queda en libertad según lo que se le ha notificado en estos momentos al capitán Orellana. Esta es otra situación más donde el pueblo hondureño hemos recibido el apoyo, así como en moria a esos hombres que han caído, por decir la verdad, como David Romero, como el general Isse González, como el ingeniero Holanda Verde, que hoy en día el pueblo hondureño debe unirse para no seguir permitiendo la muerte de las personas que denunciamos. Y es un mensaje claro de la captura del ministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, y esto es lo que está pasando hoy en día. Ver nosotros que esta población y los medios de comunicación se han prestado para cada una de estas situaciones en nuestro país. Es una forma de cortina de humo para ahuyentar la tensión en los señalamientos contra el jefe del régimen. Exacto, esto es... Mire, Brian, esto se da cada vez que ocurre y hay problemas en el país. Entonces lo que hacen es montar este tipo de show y ver y acudir a las personas para poderlas difamar y ver. Usted ve hoy en día en los programas de televisión, en TN5, en Frente a Frente, en cada uno de estos medios de comunicación que se prestan para esto porque saben que están en problemas. Porque ustedes tienen que justificar si la droga pasa por Honduras. Yo no soy ministro de Defensa, ni fui jefe de las Fuerzas Armadas, ni mi hermano está esperando sentencia en Estados Unidos. Entonces yo creo que todo esto es un mensaje a la población para apagar cada una de las situaciones que hoy en día y que este pueblo debe levantarse para poder recuperar la paz y la tranquilidad que hoy en día no merece. Bueno, ya ha sido notificado el capitán Santos Orellana que queda en libertad de lo que aquí estaba ocurriendo en este sector y los miembros de la institución policial ya se han retirado también de este sector, ya se han retirado también de este sector y ha quedado ya solo la gente que estaba apoyando al capitán Santos Orellana. Por lo tanto, ya la cantidad de patrullas que se encontraban en este sector, aquí también está cayendo una fuerte lluvia a esta hora de la noche en este lugar. Ya todo esto, pues digamos que ya ha concluido. El capitán Santos Orellana ya ha sido notificado que queda en libertad y por supuesto los miembros de la institución policial ya se han retirado de este sector. Con este reporte completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH regresamos hasta el estudio principal.